Por cada anime popular hay otro esperando a ser descubierto, así que exploremos los mejores animes de los que nunca has oído hablar, desde las más tiernas historias escolares hasta la ciencia ficción más increíble. Era hace una vez un adorable hamster llamada Ebichu, una cosita feliz encantada de ponerse su delantal rosa, hacer las tareas de la casa y disfrutar de un ocasional mordisco de queso camembert de lujo. Pero no todo es felicidad en su cuento de hadas, ya que no es un cuento de hadas. En absoluto. Ebichu es una comedia obscena protagonizada por una hamster de corazón cálido, una joven oficinista que es su dueña y toda la gente depravada y desesperada en su mundo. La rareza abunda en el mundo de Ebichu, especialmente en cuanto al dormitorio. Resulta que esta hamster también es la misteriosa Ebichuman, una superheroína que ayuda a parejas que necesitan un impulso en su vida amorosa. También está Maakun, un vecino extraño de voz suave que tiene un extraño fetiche por la hamster. Los episodios se centran en temas como llamadas telefónicas obscenas, amoríos y chistes que involucran a hamsters y licuadoras. A pesar de la tierna apariencia de Ebichu, definitivamente no es Hamtaro, pero eso la hace entretenida. Es tan adorable como un dibujo animado para un niño pequeño, pero muy digna de su calificación erre. Relájate y deja que Ebichu te lleve a un viaje a través de los trabajos domésticos, los novios vagos y todas las cosas extrañas que la gente hace a puerta cerrada. La antigua Roma, esa tierra de poesía y política, es un escenario interesante para la ficción. César, las Columnas Corintias, una deidad para cada situación concebible. O sea, es claro, porque el público ama Gladiador, Roma y hasta Sheena, la Princesa Guerrera. ¿Estás no detenido? ¿Estás no detenido? Fermi Romei es parte de este grupo, aunque es tal vez la entrega más inusual de todas. La historia está protagonizada por Lucius, un arquitecto romano especializado en baños. La mayor parte de la acción de la historia ocurre en el Japón moderno, donde Lucius queda deslumbrado por los avances en plomería y el control de la temperatura. Sí, Fermi Romei trata sobre el amor de un antiguo romano por los baños japoneses modernos y sus intentos de llevar a casa los avances técnicos que encuentra. Ahora, ¿cómo viaja a través del tiempo y el espacio? ¿Por qué le pasa lo que le pasa? ¿Y le pasa también esto a otras personas? Nada de eso importa. Lo genial de Fermi Romei es lo absurdo que es, alguien que simplemente ama los baños y llega a experimentar dos de las más grandes culturas del baño de la historia. Es muy divertido verlo volverse loco por las innovaciones como los gorros de shampoo, los bidés y los parques acuáticos, y sinceramente, es muy reconfortante verlo llevar a Roma todo lo que experimenta. Fermi Romei trata sobre la relajación, la unión y el puro placer del agua caliente en los músculos doloridos. Podrías pensar que es un tema extraño para un anime, y sí, lo es. Pero ver el asombro de Lucius al describir el placer de una refrescante bebida fría luego de un baño caliente te convencerá de que es una idea digna. Décadas en el futuro, una raza de alienígenas insectoides hostiles amenaza la Tierra. Nuestra única defensa son máquinas de combate, pilotadas por jóvenes seleccionados por su valentía. Si eso te suena familiar, bueno, es por algo. Y Gun Buster no es solo un anime clásico de robot gigantes, sino uno de los abuelos de este género que ha influido en décadas de anime desde su debut en 1988. Ya disfrutaste de sus descendientes en la forma de Gurren Lagann o Darling in the Franks, y tal vez incluso de su serie de secuelas Die Buster. Sin embargo, incluso un total novato en el anime puede disfrutar de Gun Buster. Gran parte de su éxito radica en la dinámica entre el dúo que está en el centro de la historia. Nórico, nuestra protagonista, es la torpe hija de un almirante legendario, mientras que la glamurosa Kasumi es la mejor piloto de la academia. Admirada por sus habilidades y por su belleza, el destino las une, creando un vínculo que impulsa la serie a través de las travesuras escolares, la acción interestelar y un final icónico. Gun Buster es el corazón del género Mecha, un tributo a los robots gigantes y a los adolescentes que los pilotan. Nicoletta es una joven que fue criada por sus abuelos tras el divorcio de sus padres, que se traslada a Roma por un gran deseo de venganza. Tras haber seguido a su madre hasta Casetta del Orso, un restaurante en las afueras del centro de la ciudad, se prepara para el golpe sólo para enamorarse de los ritmos fáciles de la vida italiana. Casetta del Orso es tanto una comunidad como un restaurante, amada por su deliciosa comida, así como por su paciente y guapo personal de servicio. A medida que su sed de venganza por los traumas de su infancia se desvanece, Nicoletta descubre una forma de vida nueva, y descubre que cada vez tiene menos ganas de renunciar a ella. Restaurante Paradiso es un anime de recuentos de la vida en su máximo esplendor. La misma Casetta del Orso y su hermosa comida son tan protagonistas del show como cualquiera de los personajes. Es el tipo de lugar que se siente imbuido de amor, desde el papel tapiz hasta la platería. Es una verdadera delicia ver a los personajes entrando y saliendo, revelando sus deseos, arrepentimientos, esperanzas y decepciones, y a menudo dándose cuenta de que su experiencia en este restaurante los ha cambiado. Este es un anime sobre los sinuosos caminos que las vidas humanas tienden a tomar, y lo beneficiosos que éstos pueden llegar a ser. Raqqa, una joven sin recuerdos de su pasado, despierta un día en una habitación que no reconoce. Mientras habla con la gente que la rodea, se entera de que se ha unido a los Haibane, un grupo de mujeres con alas no funcionales y halos que viven en la ciudad amurallada de Glee. Su casa, una escuela abandonada, es un lugar plácido y viven tranquilas, aunque Glee impone algunas reglas misteriosas a sus residentes angelicales. Los Haibane no tienen ropa nueva, por ejemplo, y lo que es más inquietante, tienen prohibido acercarse a las murallas. Pero un día, esto termina. Los Haibane desaparecen en su día de vuelo, yendo más allá del muro que los separa del mundo exterior. Bueno, entonces, déjame intentar explicar todo esto a ti desde el principio. ¿Está bien si me muere? Aunque los fans han debatido sobre la naturaleza de Haibane Renmay y su historia por años, este no es el tipo de anime que busca ser resuelto por un fan investigador. Es más bien una meditación impresionista sobre la naturaleza de la bondad, la comunidad y el pecado que no busca ni otorga respuestas. Los Haibane parecen estar atrapados en una especie de purgatorio, pero eso no importa. Sólo proporciona la base para el verdadero punto de este anime examinar cómo se alcanza la autorrealización. Raka y todos los demás Haibane están luchando, y no todos aprenderán lo que se necesita para ser mejores, más felices, o para tener más paz. Pero trabajar hacia la bondad es, en cierta forma, una meta en sí. Al dedicarse a esta moral, Haibane Renmay es una exquisita oda al alma humana siempre cambiante. Masa no Suke es un ronin, o Samurai sin amo, que vive en el período Edo de Japón. Ese es exactamente el tipo de protagonista que uno espera de un anime, ¿no? La arte de la armadura es aprender cómo matar. Esa es la verdad. Pero Masa no Suke no es un héroe de acción temerario. Él es, en realidad, un hombre tímido, hasta el punto de que ha sido liberado del servicio de su Shogun. Así es como termina siendo parte de Las Cinco Hojas, una pandilla cuyo líder, Yaichi, contrata a Masa no Suke como guardaespaldas. Y así comienza la interesante historia de La Casa de las Cinco Hojas, un anime sobre forajidos y samuráis que pasan mucho más tiempo conversando que matando. La belleza del anime está en su silenciosa quietud. A medida que la historia avanza y se explora en los personajes y las relaciones, el anime nunca tropieza con el diálogo, la acción o el drama. Más bien, permite que una historia profunda se revele lentamente, sumergiendo al espectador en la trama. Este es un anime sobre encontrar la belleza en lo decrépito y el dolor en lo espléndido. Al tomar un enfoque meditativo de los bandidos, ronin y de personajes criminales que a menudo son glamorizados, logra un contraste inolvidable. La Casa de las Cinco Hojas no se parece a ninguna otra historia de samuráis que hayas visto, y ahí radica su éxito. El director Masaaki Yuasa ha estado en el centro de atención desde que se estrenó Kaiba en el 2008. Una década luego, dirigió el éxito hiperviolento y aterrador Devilman Crybaby, Ping Pong e incluso un episodio de Hora de Aventura. Pero lo que lo convirtió en el experto que es, fue Kaiba. Ambientada en un futuro espacial donde la digitalización de la mente significa la vida más allá de la muerte física, este anime sigue a Kaiba, un chico con un misterioso agujero en el pecho y sin recuerdos, que lucha por encontrar respuestas en una sociedad cambiante. Kaiba es un anime tierno, con una visual semejante a Astro Boy, el trabajo más apto para niños de Osamu Tezuka. Los personajes son suaves y con aspecto de peluches, los bordes de las naves espaciales están redondeados e incluso los entornos más duros están llenos de bestias y seres de aspecto amigables. Pero el efecto de esto no es meramente afectuoso, sino más bien es desorientador. Al combinar una estética tan adorable con una historia sobre la pérdida, Kaiba lleva al espectador a un territorio desconocido, eliminando todas las suposiciones, fáciles de hacer, sobre dónde va la trama y quiénes son los personajes. Aterrador y conmovedor, Kaiba es un anime que nunca olvidarás. Red Garden es un anime que se encuentra en algún lugar entre las praderas de chicas mágicas y el terror de pasillos sangrientos. Las protagonistas, Rose, Rachel, Claire y Kate, son típicas adolescentes de Nueva York hasta que una mañana se despiertan sin recordar lo que sucedió la noche anterior. Como les informa un misterioso par de adultos, están muertas y han sido reanimadas para luchar en nombre de una organización llamada Animus. De día, las chicas siguen viviendo sus vidas como estudiantes, hijas y amigas, pero por las noches se enfrentan a monstruos que parecen ser personas comunes que han perdido la cordura. Pero pueden elegir, por así decirlo. Pueden luchar contra los monstruos o renunciar a su reanimación y morir de verdad. Red Garden trata de tomar un enfoque único. Los primeros episodios presentan escenas musicales y una estética que se parece más a ilustraciones occidentales que al anime. Además, el escenario de Nueva York no es sólo la representación del lugar o el vestuario de la obra. Es también una parte real e investigada de la vida de estas chicas. Red Garden no se parece a nada que hayas visto antes. La historia en sí siempre se centra en las cuatro heroínas y en las sorprendentes, conmovedoras y hasta sublimes formas en que sobreviven a sus circunstancias. ¡Mira uno de nuestros videos más recientes aquí! Además, más videos de Looper sobre tus temas favoritos vendrán muy pronto. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y activa la campanita para que no te pierdas de nada.